Grabando, por favor. Listo, entra la audiencia. Buena suerte y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Daniel, somos tuyos. Daniel Oporto. Por favor, ¿nos confirman en qué momento comenzamos? Ya estamos. Bueno, comienzo. Correcto. Ya estamos. Pueden iniciar cuando guste. Perfecto. Muy buenos días. Y muchos saludos a quienes se unen a este evento en ocasión del cuarto foro de hábitat y vivienda organizado por Hábitat para la Humanidad. El día de hoy queremos compartir con ustedes las experiencias y los avances en Bolivia. Mi nombre es Daniel Oporto y soy el director regional de Water for People para América Latina. y quiero agradecer la oportunidad de compartir esta experiencia y estos aprendizajes y estos desafíos con dos grandes socios. Sara Metais, directora nacional de Hábitat para la Humanidad Bolivia y Marcio Oblitas, director de FH Bolivia. Como ustedes saben, en estos tiempos de pandemia, en muchos eventos, foros que hemos tenido, no solamente en el sector de agua y saneamiento, en el sector de vivienda y de hábitat, la pregunta que siempre hacemos y compartimos es qué cosas han cambiado después de la pandemia, con la pandemia, qué cosas van cambiando en temas de vivienda, en temas de acceso a agua, en temas de acceso a saneamiento. Y obviamente ha habido temas que han ido compartiendo y cambiando las cosas en Latinoamérica. Hay que decir que la pandemia ha acelerado la visibilidad de grandes problemas estructurales de equidad, no solamente el tema de acceso a vivienda, sino también el acceso a agua y saneamiento. Es por eso que en esa, en esa convergencia, nos hemos encontrado desde Water for People, con Hábitat para la Humanidad y con FH Bolivia, con este desafío. Porque una cosa es decir, lávate las manos en un entorno plenamente urbano, no solamente con un buen acceso a agua, sino con un nivel de servicio óptimo, 24-7-365, que no es el caso de las zonas periurbanas, que reflejan circunstancias de desigualdad, migración, exclusión, y el entorno rural. Entonces, es por esa razón que Water for People, FH y Hábitat para la Humanidad hemos encontrado un escenario para desarrollar soluciones fértiles para atacar este problema. Así que, desde Water for People hemos estado muy felices de compartir esta alianza. Es una alianza de largo plazo, inicialmente nos hemos propuesto trabajar en cinco años, venimos con grandes resultados en nuestros primeros meses, que es lo que queremos compartir el día de hoy. Así que, sin más, quiero darle la palabra a mi colega Marcio Blitas para presentarles en más detalle este punto de encuentro entre estas tres organizaciones, con estos desafíos que nos ha traído la pandemia, que nos ha visibilizado la pandemia, y que ha acelerado la necesidad de tomar acción. Gracias. Gracias, Daniel. Buen día. Buen día a todos, o buenas tardes para la mayoría. Sí, efectivamente, tenemos este consorcio, y en este webinar queremos presentarles a este proyecto que hemos tenido Bolivia con agua, Hábitat para la Humanidad, FH Bolivia y Water for People. Y esta presentación que ustedes ya tienen en pantalla, yo le voy a ceder la palabra, por favor, a Sara, para que Sara inicie esta presentación. Entonces, Sara, adelante, por favor. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Marcio. Bueno, en eso estamos, buscando soluciones, buscando aportar a lo que es la mejora de las vidas de las bolivianas y los bolivianos, a través del acceso al agua, al agua, pero también el acceso a lo que se llama una vivienda adecuada, una vivienda saludable. Creemos que, como decía Daniel, la pandemia realmente ha puesto en evidencia las desigualdades, la inequidad, los tremendos impactos que puede tener una falta de servicios, el no contar con una vivienda adecuada. Cuando te dicen, quédate en casa, lávate las manos, pero si no tienes casa, no tienes techo, o no tienes agua en casa, todo eso se vuelve pues una cuestión de vida y muerte, como ya lo hemos escuchado en varias de las ponencias de este foro. Entonces, empecemos nomás. Nosotros, como comentaban mis colegas, estamos, hemos estado conformando un consorcio entre Hábitat para la Humanidad Bolivia, la Fundación FH Bolivia y Water for People. Nuestro consorcio lo que busca es aportar una solución. Frente a estas miles de familias que todavía no tienen agua en casa, queremos aportar una solución desde lo que es la sociedad civil, también canalizando esfuerzos de quienes quieran contribuir con esta causa, pero sobre todo sumando a esto lo que es el sector empresarial, que creemos, así tanto como la sociedad civil, las comunidades sienten esa necesidad, mira, observa lo que está pasando en el país y quiere también contribuir. Entonces, hay un, nuestro consorcio tiene por un lado una respuesta inmediata, permitiendo mayor cobertura de agua potable a través de proyectos, de sistema de agua potable y conexiones domiciliarias, pero eso, en este detalle entraremos más con Marcio, pero el consorcio igual está queriendo generar un diálogo político, un debate público sobre el acceso al agua en Bolivia. Entonces, como consorcio, como hábitat, durante el mes de abril hemos organizado un evento que permitía hacer una lectura de hasta dónde llegaron las políticas públicas en los últimos años, hasta qué resultados en términos de ODS, de cobertura hemos logrado, cuáles son las lecciones aprendidas y cómo podemos seguir mejorando esta cobertura. Creemos firmemente, como NG, como consorcio, que el poder seguir ampliando la cobertura, mejorando la calidad de los servicios, pasa mucho por reconocer también que el Estado está haciendo la mayor parte del trabajo, pero que es muy importante también la colaboración de otros actores. Es el principal enfoque y también parte de los principales resultados y conclusiones del foro que hemos desarrollado en el mes de abril y que les voy a presentar ahora como un resumen y una síntesis de este trabajo. El foro se llamó Prácticas Locales de Innovación para la Gestión del Agua y del Saneamiento. Bueno, se desarrolló en el mes de abril. Hemos contado como coorganizadores con la participación de muchas instituciones a nivel nacional. Estuvo Hábitat para la Humanidad, Hábitat Internacional, la Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano y Vivienda, UHPH, ONU Hábitat Bolivia, la Embajada de Suecia, la Embajada de Francia, la Unión Europea, UNICEF, el Banco Mundial, la Red Nacional de Asentamientos Humanos, LatinWASH, la Fundación Aguatuya y nosotros presentes como consorcio con la Fundación FH y Weather for People Mass. Esos son quienes han organizado. También fueron organizadores dos viceministerios, el que está viendo los temas de vivienda, el viceministerio de vivienda y urbanismo, y que depende del Ministerio de Obras Públicas, y el viceministerio de Agua Potable y Saneamiento, que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Porque este espacio de reflexión fue un espacio que quería que dialoguemos entre lo que son las comunidades urbanas, periurbanas, lo que es el gobierno central, los municipios, participó también la Asociación de Municipios de Bolivia, y la sociedad civil. A ver en conjunto qué lectura tenemos de los avances, pero también qué desafíos vemos existen en adelante. Precisamente en el marco de la construcción de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, que consideramos es la política probablemente más integral para atender lo que son las problemáticas del desarrollo urbano y del crecimiento urbano que vivimos en Bolivia en la región en general, es que hemos querido llamar la atención sobre este tema del agua potable, el acceso al agua, pero también el acceso al saneamiento urbano. En Bolivia, para contextualizar también esta cuestión, en Bolivia, el desarrollo de ciudades depende de un sector, que es el de obras públicas, y el de desarrollo de los servicios de agua potable y saneamiento depende de otro sector, que es el sector de agua potable, bueno, de medio ambiente, ¿no? Depende, agua potable y saneamiento depende de medio ambiente. Eso pues nos divide un poco lo que son tanto las políticas públicas, pero también las áreas de atención. Creemos firmemente que el área periurbana, que es el área de mayor crecimiento poblacional, de menor densidad poblacional también, necesita unas respuestas, una atención y un tipo de políticas territorializadas muy particulares en función de lo que es la problemática y la dinámica de esta área periurbana. El Estado ha hecho un buen papel en los últimos años. Si vemos las estadísticas que podemos verificar ahora a nivel de los datos públicos, el 95% de las áreas urbanas están servidas en cuanto a agua potable y el 80% del área rural está siendo servida. Lo importante de este dato es que muestra que ha habido mucha inversión pública, ha habido mucha planificación y coordinación entre el Estado central y los municipios para llegar a esa cobertura. Sin embargo, las brechas que nos quedan, el 5% urbano y el 20% rural, son las brechas más complicadas, más costosas en cuanto a lo que es la inversión de estos sistemas de agua potable y saneamiento, porque generalmente son áreas muy dispersas, donde el costo por familia se vuelve prácticamente, en costo-beneficio, bastante poco eficaz y también hay un problema de acceso a las fuentes de agua potable. Las fuentes están cada vez más lejanas y eso encarece muchísimo lo que es la inversión. La cobertura en alcantarillado sanitario, que es lo que se considera el sistema de saneamiento básico el más eficiente, el más recomendable para el país, es de 70% en zonas urbanas y en zonas rurales, el dato de abajo del 40% es el correcto. Ahí hay muchísimo por hacer todavía. Y si vemos más de cerca la cuestión de saneamiento, es decir, los que tienen alcantarillado conectados con plantas de tratamiento de aguas residuales, que aquí las llamamos PETAR, ahí sí el panorama es mucho más complicado. Son 220 prácticamente estaciones de tratamiento de aguas residuales a nivel de país, las que han sido evaluadas recientemente para ver su eficiencia y solo el 22% tenía un funcionamiento óptimo, el 26% un funcionamiento regular y el resto, es decir, ya estamos hablando prácticamente de más de la mitad, estaban en mal estado, abandonadas, no funcionaban o estaban recién en estado de construcción. Sabiendo que la ciudad de Santa Cruz es la que cuenta con el mayor nivel de funcionamiento de sus estaciones de tratamiento de aguas residuales con el 50%. Es decir, que todavía podemos canalizar las aguas residuales, pero en el tratamiento de aguas residuales realmente hay un desafío muy grande que resolver. Eso afecta evidentemente directamente lo que es el medio ambiente. En Santa Cruz en particular, donde todo el agua que consumimos es un agua subterránea, el no contar con un recojo de los lodos fetales, un tratamiento, una canalización de las aguas residuales es muy riesgoso porque eso, bueno, se va o al río o a las aguas subterráneas que después se siguen consumiendo. Entonces, vemos que todavía hay un gran desafío. Hay muchos esfuerzos y un gran desafío. Siguemos, por favor, Marcio. También, bueno, innegablemente ha habido por parte del sector una inversión muy voluntarista, muy enfocada a lo que es el problema de aguas y saneamiento en los últimos años. Ha crecido en 15 años de 300% lo que es el nivel de inversión pública para el sector. Así que, sin duda, este esfuerzo hay que reconocerle y hay que ir viendo cómo puede ser manejado, canalizado de manera más eficiente. Otra de las cuestionantes también que surgieron y que se presentaron dentro del foro es que si nos enfocamos a la parte de cobertura física del servicio, ahí nos perdemos gran parte de lo que es el problema y también sus respuestas. La cobertura no tiene que ser el único indicador que vayamos a verificar y sobre todo a monitorear. La calidad del agua, el uso eficiente del agua, la gestión integrada, es decir, de dónde viene el agua, cómo proteger las fuentes, cómo proteger también el consumo, cómo garantizar también en que el agua vuelva al medio ambiente en las condiciones las más óptimas posibles. Eso es gestión integrada. Igual es un enfoque que se tiene que seguir fortaleciendo a nivel del país. Entonces, consideramos que desde los mismos ODS nos pueden permitir tener esta visión más integral. Es decir, que el ODS 6 de cobertura de agua potable tiene que ser sí o sí para definir políticas públicas y el accionar de las instituciones públicas tanto locales como nacionales y de todos los actores de este sector, tenemos que articular el ODS 6 con los otros que son alcanzar la igualdad entre los géneros, desarrollar infraestructuras resilientes, fomentar la innovación, conseguir ciudades y asentamientos humanos que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Entonces, hay que tener una mayor ambición y nuestros indicadores de políticas públicas y las mismas políticas públicas integrarlas entre lo que es cobertura y estos otros elementos que tienen que ver con calidad, con institucionalidad, con gestión de los servicios. Siguiente, por favor, Marcio. Otro tema que sí nos está también, hay dos temas fundamentales y estructurales. El uno es el marco legal. Si bien hubo muchísimo trabajo en los últimos años para mejorar tanto las normativas, las regulaciones, el sistema de control y regulación de los operadores de agua potable y saneamiento, seguimos trabajando en base a una ley de aguas que data del 1906, que ni siquiera reconoce lo que son aguas subterráneas, siendo que las principales ciudades del país, Santa Cruz y Cochabamba, consumen agua subterránea, pero esta agua no está siendo regulada, no se sabe de quién es y el cómo poder acceder y usarla todavía hay muchos vacíos legales para poder regularlo óptimamente. La ley de prestación de servicios que es del año 2000, regula todo lo que son los operadores. Entonces, vemos que hay una necesidad de nuestras como leyes marcos para el sector seguirlas trabajando. Otro elemento muy importante es cómo vamos creciendo como ciudades. Hay una muy baja densidad poblacional. Tenemos como promedio un poquito más de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo que la media que se considera óptima o que se recomienda para que las ciudades crezcan con también un costo de inversión manejable desde lo que cuadrado. Es decir, que estamos en un tercio de lo que es lo recomendable a nivel de la región. En lo que es la planificación también del desarrollo y el plan sectorial que estaban establecidos para agua y saneamiento entre el 2016 y 2020, vemos que los indicadores de seguimiento y planificación de estas políticas no son multidimensionales. Están mucho más enfocados a lo que es la diversión, la cobertura, como se veía en las anteriores láminas y poco integran caracteres más de integralidad, perdón por la redundancia, entre lo que es la calidad del servicio, la sostenibilidad del uso de los recursos, la integración también de todos los actores en lo que es la gestión de estos servicios y de estos sectores. Por ahí y bueno, y lo que hemos mencionado en lo que es el tratamiento de aguas residuales, lo que idealmente se tiene que llegar es que las plantas de tratamiento tengan una eficacia de 60%, en promedio en el país estamos hablando de una eficacia de 30% en lo que es la calidad del agua que logramos restituir al medio ambiente después de haberla tratado. Entonces, estos son nuestros desafíos legales, institucionales, de cómo crecen las ciudades y también en cuanto a nuestra eficiencia en tratar el agua. Siguiente, por favor, Marcio. Entonces, lo que creemos y que se ha visualizado también es que si el Estado concentra, regula o canaliza todo lo que es la inversión y la propia gestión de los servicios de agua y saneamiento va a ser una tarea bastante difícil de cumplir, sobre todo por el funcionamiento bastante centralizado que tenemos aquí en Bolivia. Por lo tanto, creemos que es muy importante involucrar también a varios otros actores. El Estado en su expresión municipal, lo que son los municipios, en su expresión metropolitana, aunque aquí en Bolivia el marco normativo no es muy propicio para que las áreas metropolitanas puedan coordinar y tener un desarrollo programado entre distintos municipios vecinos, pero sí esta definitivamente tiene que ser un enfoque y un abordaje para la planificación territorial y de los servicios, una coordinación con la que es la sociedad civil, los operadores locales, hay muchos operadores que se han identificado más de dos mil que no están siendo regulados por el Estado porque hay una fuerza de autogestión, de movilización, de buscar y dar respuesta a la falta de servicios desde los propios barrios periurbanos y así que estas organizaciones vecinales, las organizaciones bariales van generando su propia inversión, van generando sus propios servicios, sistemas de agua potable, poco de saneamiento lamentablemente y pero estos servicios son muchas veces tienen algunas carencias en la parte de la calidad del agua, lo que es la sostenibilidad del servicio, lo que es un caudal apetecible para las familias, este horario de servicio que como decía Daniel, lo ideal es 24-7 pero cuando lo hacen los barrios muchas veces hay una limitación en el servicio de agua de pocas horas al día, entonces esta es una fuerza muy grande para aportar a la solución lo que es la autogestión barial pero a su vez necesita ser acompañada, ser mejorada, ser institucionalizada y ser vista como más allá de una inversión de educación de un sistema público de un sistema de servicios básicos debe ser también vista desde estos otros parámetros que estábamos comentando desde la integridad de calidad del servicio las tarifas justas etcétera la planificación del desarrollo del hábitat y la vivienda siempre vinculado y articulado con lo que es los servicios de agua potable y saneamiento sigamos por favor Marcio ya hemos comentado voy a llegar hasta la última lámina donde ahí tenemos un resumen de las principales conclusiones porque todo lo de aquí ya lo hemos comentado esa la anterior por favor si me permiten estos son los lineamientos a los que quedamos junto con todos los actores que participamos en el foro y después en las mesas de diálogo político son 12 recomendaciones la una es ampliar y mejorar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento con un enfoque de integralidad considerando la calidad del agua la disponibilidad la desequilibridad la seguridad hídrica y la gobernanza hídrica para cumplir el conjunto de las ODS que tienen que ver con agua y vivienda adecuada y saludable y crecimiento de ciudades eficientes el uso eficiente del recurso hídrico que en Bolivia definitivamente es un recurso escaso amenazado contaminado y sobre explotado el uso de innovaciones tecnológicas estas innovaciones pueden ser desde la transformación digital de los servicios pero también mucho tiene que ver con innovación social con lo que es la gobernanza el poder planificar el poder invertir el poder monitorear la cobertura y calidad de los servicios desde un conjunto de actores y no solo desde lo que es el estado central el establecimiento de alianzas con pequeños operadores el establecimiento de alianzas estratégicas a nivel local y a nivel público privado a nivel local es decir una mejor coordinación en lo que es el sector el ministerio sectorial los municipios y todo lo que son los operadores públicos locales pero también poder articularnos localmente entre lo que es el sector de la sociedad civil las organizaciones sociales de base etcétera para una planificación y una ejecución de las políticas más idóneas el desarrollo y fortalecimiento de capacidades a los técnicos municipales y en gestión municipal del sector agüe y saneamiento que es también una de las fallas que tenemos el realizar inversiones efectivas en agua y saneamiento en todo el ciclo del proyecto desde la preinversión la inversión la operación y el mantenimiento ahorita podemos tener lindos proyectos pero que como lo hemos visto en el caso de las plantas de tratamiento no siempre funcionan adecuadamente el fortalecimiento de la entidad reguladora que revisa supervisa todo el funcionamiento del sector y sobre todo que esta entidad tenga más atención y herramientas y políticas y mecanismos específicos para poder atender y acompañar a los operadores los pequeños operadores locales el mantenimiento de los niveles de servicio de agua y saneamiento todo el año con caudales correctos y con funcionamiento y saneamiento correcto la incentivos generar una política de incentivos para la promoción de la innovación también nos parece que es un punto que debe trabajarse desde las políticas públicas la actualización desarrollo de una nueva ley de aguas y la actualización de la ley 2066 que es la ley de servicios de agua potable y saneamiento eso son las recomendaciones pero yo diría la que está entre líneas acá la principal recomendación que haya una 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 interacción entre el sector de lo que es vivienda y urbanismo y la política nacional integral de desarrollo de ciudades con el sector de agua y saneamiento que depende del paraguas de medio ambiente y agua y que ambas puedan generar políticas conjuntas que vayan aterrizando y que se plasmen y se operativicen en la dimensión metropolitana sería lo más ideal sobre todo si queremos atender a las zonas periurbanas muchas gracias marcio hasta ahí me quedaría de esta exposición muchas gracias sara creo que es muy importante todos los resumen que nos ha dado sara por si acaso toda esta información que esta exposición y todo lo que se está comentando está también disponible en la página web boliviaconagua.org.bo los invitamos a visitar esta nuestra página donde van a tener toda esta información a mayor detalle como bien decía sara y también daniel nos daba un contexto inicial este problema de vivienda este problema de acceso a agua a saneamiento es un problema que siempre existió los números que nos acaba de decir sara son evidentes hay todavía una brecha alta todavía por cubrir y dense cuenta que esta brecha en contexto covid se complica mucho más porque se complica mucho más en contexto covid porque todos los días nos están lanzando una consigna que es correcta obviamente es lávate las manos también nos lanzan la consigna quédate en casa no lávate las manos en hogares que no tienen agua quédate en casa no tengo vivienda no o tienes que subir tu sistema inmunológico tienes que mejorar tu alimentación tienes que estar mejor preparado sí pero no tengo alimentos no tengo ni siquiera cómo producirlo si tuviera agua y tal vez una vivienda donde hacerlo podría producir hasta mis propios alimentos pero no los tengo no y es por esto y como sara ya lo ha explicado es que nosotros en bolivia hemos hemos nos hemos puesto de acuerdo tres organizaciones hábitat para la humanidad fh bolivia y water for people para lanzar un programa bolivia con agua así es como nace bolivia con agua en un contexto covid en un contexto en el que necesitamos dar soluciones inmediatas al tema agua al tema vivienda ¿por qué? porque en este contexto covid el agua se constituye agua y vivienda se constituyen en en un problema ya de vida o muerte se dan cuenta es algo sumamente importante y es por esto que estas tres organizaciones esto que parece imposible queremos hacer lo posible en las zonas de trabajo específicas nuestras no más allá de los números que también nos mostraba Sara fíjense que el 44% de cada familia vulnerable en áreas rural no tienen acceso a agua casi bordeando el 50% no tienen agua ok el 57% de las familias no tienen acceso a un baño digno con todos los riesgos que eso implica ok el 14.1 y esto son como una referencia de muchas enfermedades que están ligadas a este esta problemática el 14.1% de la población infantil menor de 5 años se ve afectado por infecciones diarreicas esto como les digo solo como una referencia de otras muchas enfermedades ligadas a la falta de acceso a agua ligadas a la inseguridad ligadas a no tener un techo ok entonces ¿qué hacemos nosotros? ¿qué hemos definido hacer en estas tres organizaciones este consorcio? hemos decidido que tenemos la experiencia suficiente muchos años en Bolivia y alrededor del mundo haciendo esto mismo tenemos la experiencia suficiente para dar una respuesta inmediata pero para esto si esto fuera fácil si se tuvieran todos los recursos necesarios para hacerlo seguramente ya lo hubiéramos hecho hace muchos años el problema es que no se tienen todos los recursos necesarios y es por eso que nosotros hemos lanzado una campaña una campaña que le hemos denominado Bolivia con Agua les invitamos otra vez a visitar nuestra página web boliviaconagua.org.bo donde está toda esta información esta campaña para este primer año 2021 ha tenido la siguiente meta 800 familias bolivianas en situación de vulnerabilidad que tengan acceso a agua segura ok si lo ponemos esto en número de beneficiar y son más de 4.000 personas en Chuquisaca Cochabamba Potosí La Paz en zonas rurales y periurbanas que van a este año tener acceso a agua ¿no? bueno una comunidad que comunidad digital que nos está siguiendo son más de bueno es al principio de campaña 43.000 seguidores actualmente creo que llegando a los 50.000 seguidores y además una comunidad de beneficiarios del consorcio de más de 600.000 personas ¿quiénes son estas más de 600.000 personas que siguen esta campaña? pues todos los municipios en los que hemos trabajado nosotros beneficiarios anteriores que han sido ya beneficiados con eso otras organizaciones redes de ONGs que están con nosotros y que nos están apoyando en esta campaña también obviamente la población que nuestros leads nuestros donantes nuestros voluntarios que están sumados a este a esta causa y que han decidido hacer realidad que este año 2021 sean por lo menos 800 familias bolivianas las que tengan agua en su domicilio les decía que este programa Bolivia con agua es un proyecto de largo plazo por lo menos cinco años en los que cada año nosotros pretendemos dar este año fueron 800 el próximo año posiblemente sean más de mil y así sucesivamente hasta superar estos porcentajes de falta de acceso hasta niveles mucho más cerrar esta brecha de la que nos hablaba Sara la campaña de Bolivia con agua se ha iniciado el primero de diciembre y es una campaña continua hasta diciembre del 2021 esta campaña continua consiste en que nosotros en esta primera fase hasta que hemos cerrado en marzo hemos hecho una campaña masiva intensiva 360 en TV radio prensa escrita redes sociales email nuestra página web etcétera etcétera para llegar a la mayor cantidad posible de empresas de la población civil de otras organizaciones etcétera etcétera que se han sumado a la campaña y nos han permitido llegar prácticamente a un 80 o esperemos hasta final de este mes a un 100% de cubierta de la meta de recaudación para beneficiar a estas 800 familias sin embargo decimos es una campaña continua porque todo el año tenemos comprometidos la recaudación de por ejemplo de muchos empleados que han decidido que se les descuente por planilla un monto mensual para seguir recaudando hay voluntarios que siguen recaudando hay empresas que se siguen sumando entonces vamos a llegar por lo menos yo decía más de 800 familias porque pensamos superar la meta ¿no? por eso es una campaña continua y además que en el mes de mayo ya hemos comenzado la ejecución de obras hemos esperado que termine la época de lluvias y hemos comenzado la ejecución de obras de 19 proyectos que tenemos que ejecutar en diferentes comunidades ¿no? son 14 comunidades beneficiarias 19 proyectos que vamos a ejecutar y todo esto por supuesto con toda la experiencia de estas tres organizaciones en cuanto a diseño y ejecución de obras de infraestructura que son las que se requieren para ejecutar estas metas finalmente quiero explicarles que estas la solución que estamos dando son básicamente son estas fotografías reales de lo que estamos haciendo cada hogar cada domicilio cada vivienda se va a beneficiar con una lavandería con una pileta pública esto que están viendo ustedes en pantalla una pileta domiciliaria con su lavandería es una lavandería que para nosotros tal vez sea común tenerla en casa para estas familias esto es un cambio de vida es una vida digna porque en esta lavandería ahora sí podemos hablar de lávate las manos ahora sí podemos decir hace a tus hijos ahora sí podemos decir hace a tu haz la higiene de tu casa de tus de tu ropa de todo e incluso como se muestra en la foto central haz tu huerto que está bueno se lo ve un poco ahí atrás ten tu huerto produce tus propios alimentos hablando de saneamiento en la foto central también se ve hay una pared de un muro de ladrillos que corresponde a un baño que ya tiene acceso a agua que ya tiene un baño digno en cada familia en este primer año como decimos la inversión es superior a un millón doscientos mil dólares que los hemos recaudado con la ayuda de los municipios con la ayuda de nuestras organizaciones con la ayuda de empresas con la ayuda de la población civil y por cada trescientos dólares recaudades nosotros estamos haciendo una inversión de mil dólares ¿por qué mil dólares de inversión por familia? porque obviamente invertir mil dólares para tener esta solución domiciliaria implica que tenemos que hacer la captación del agua que muchas veces está bastante lejana a la población o un pozo profundo que hay que perforar que es bastante costoso y llevar el agua a un tanque de almacenamiento en una adopción de varios a veces kilómetros hasta un tanque de almacenamiento en la parte superior de la comunidad y a partir de ahí pues una distribución por gravedad para toda la comunidad para llegar a cada domicilio con esta solución esto es lo que estamos haciendo ya realidad este año hemos llegado a esta primera fase de recaudación seguimos recaudando repito sin embargo ya hemos iniciado las obras y antes de fin de año antes de diciembre del 2021 vamos a hacer realidad esto y todos los años vamos a seguir multiplicando el impacto de los aportes de todos ustedes muchas gracias ahora doy la palabra por favor a Alberto que es el director país de Water for People para que nos explique esta última parte adelante Alberto por favor muchas gracias un saludo a todos los que nos prestan su tiempo y atención bien yo voy a resaltar y voy a comentar algunos aspectos relativos a la importancia desde nuestro punto de vista que tiene las alianzas para acelerar y dar mayor ritmo a la inversión y soportar de mejor manera la sostenibilidad de los sistemas de agua la siguiente Marcio por favor bien esto es solamente para poner en contexto las cifras las han comentado mis colegas pero en las barras de la izquierda son las coberturas en agua y saneamiento del área rural perdón del área urbana que son las que se tiene oficialmente en Bolivia y a la derecha están representadas en estas barras la cobertura de agua y saneamiento en el área rural y también periurbana entonces aquí se muestra claramente que la diferencia es muy marcada las tres ONGs que estamos aliadas en torno al programa Bolivia con agua nos enfocamos en trabajar en el área rural y periurbana para aportar a que esta brecha vaya a ser cada vez mejor o menor perdón la siguiente Marcio por favor bien lo que nosotros proponemos es lo denominamos un enfoque cobertura total para siempre esto significa que la cobertura total si todas las familias tienen el derecho humano de acceso a agua y saneamiento y el componente de para siempre así lo denominamos es el que corresponde a la sostenibilidad del servicio no solamente se trata de construir una infraestructura y después que pasará con ella sino de a la vez de hacerlo asegurarnos de que esta infraestructura este sistema de agua por ejemplo tenga un futuro pero asegurado y este futuro quien lo asegura primero la comunidad mediante un pago de tarifas razonables para su medio también y la institución que es perenne y que soporta a las comunidades y le da y debe darle asistencia técnica permanente que es el gobierno municipal entonces en este entorno nosotros trabajamos y como está marcado en el gráfico de la izquierda trabajamos con el gobierno con el gobierno municipal en este caso en aspectos técnicos exigimos y pedimos al gobierno municipal que conforme una dirección municipal de saneamiento básico con quien podamos tener la interlocución técnica la comunidad que si atendemos y priorizamos las comunidades que realmente están determinadas a resolver su problema de carencia de agua y de saneamiento y un otro elemento importante es el mercado en torno a este a esta acción hay un pequeño mercado es cierto pero que si es muy interesante para pequeños emprendedores y microempresarios que facilitan el desarrollo de agua y saneamiento en el área rural y periurbana básicamente entonces es primero fortalecer las capacidades de las comunidades las familias y los propios gobiernos municipales la coinversión la coinversión que es es de varias partes la comunidad hace un aporte en efectivo y en mano de obra también el gobierno municipal otro tanto y la alianza de las tres organizaciones que conformamos Bolivia con agua otro tanto es esta suma de voluntades con las que se va logrando resolver los problemas de comunidad por comunidad luego el desarrollo de la cadena de suministros en agua y saneamiento como mencioné hay una serie de micro oportunidades de pequeños negocios propios del área rural pero que si aportan muchísimo al desarrollo del sector y finalmente replicar y escalar las buenas prácticas esto ya trascendiendo el ámbito municipal y llegando al ámbito departamental en el caso de Bolivia y posteriormente al ámbito nacional la siguiente marzo por favor bien la propuesta de cobertura total para siempre es la de trabajar con municipios socios hasta lograr que todas las familias de las áreas urbanas y periurbanas tengan acceso a agua y saneamiento es un gran desafío que desde luego solamente puede ser logrado con la activa participación y decisión de las autoridades municipales y también de las propias comunidades el esquema que mostramos en la diapositiva está en color celeste el desarrollo del proceso de cobertura total para siempre que ahí incluye un proceso de planificación previa línea base acuerdos iniciales etcétera a continuación en color rojo está la fase de el desarrollo propiamente dicho del enfoque para siempre esto es de ir trabajando año por año con en alianza con los gobiernos municipales y las comunidades siempre para lograr que comunidad por comunidad y familia por familia pues se vaya resolviendo el problema de de agua y saneamiento en un determinado municipio luego en este esquema siempre está la transición a la salida cuando ya tenemos un buen avance de enfoque de cobertura total y para siempre vale decir que ya casi todas las familias tienen el servicio y también estos servicios tienen una muy fundada sostenibilidad es que vamos en una transición a la salida que es un acompañamiento por parte de de las ONGs al gobierno municipal a las mismas comunidades pero siempre en este caso dándole el protagonismo a la instancia sectorial del municipio que nosotros como comenté la denominamos y así pedimos que sea una dirección municipal de saneamiento básico para que además de que sea un interlocutor técnico de nosotros como cooperantes también sea el el actor principal de la sostenibilidad cuando desde luego la cooperación de las de las tres ONGs en algún momento tiene que finalizar y el proceso tiene que ser continuado por el gobierno municipal y las propias comunidades como está marcado en el extremo derecho de la diapositiva que es la fase de salida para nosotros la siguiente por favor Marcio este es un resumen que quería presentarles debo decir que los aspectos que han sido comentados anteriormente por mis colegas están siendo complementados por estas diapositivas que se refieren más a lo operativo como hacemos que la la alianza Bolivia con agua que es de que es de cinco años como hemos mencionado que hemos decidido entre las tres ONGs de hacerla con el propósito de acelerar de lograr que el desarrollo de saneamiento básico en las áreas rurales y periurbanas tenga un mayor ritmo al que han tenido hasta ahora ha sido comentado que en Bolivia el desarrollo de agua saneamiento en las áreas urbanas ha sido muy interesante han habido inversiones históricas las más altas de la historia del sector pero en el área rural y periurbana han quedado bastante resaladas de ahí la brecha que se ha mostrado al principio nuestro trabajo y nuestra propuesta también de trabajo para quienes quieran aliarse a a esta voluntad es la de trabajar en estos sectores que son bastante más vulnerables que son las familias que visiten en el área rural y también en área periurbana pero la propuesta no es de un proyecto sino es de un programa de tomar una unidad geográfica en este caso una unidad política que es el municipio y trabajar durante varios años hasta resolver el problema de todas las familias del área rural y del área urbana que hubiera en ese municipio ese es el resumen y muchas gracias por su atención muchas gracias alberto entonces le damos la palabra a daniel para que en estos últimos minutos pues nos pueda orientar sobre algunas consultas inquietudes algunos aportes que han podido dar mediante el chat u otros mi estimado daniel adelante claro que sí me escuchas marcio si adelante daniel te escuchamos excelente ha estado muy muchas gracias primero por las presentaciones de nuestros queridos colegas de sara de marcio y de alberto realmente clarifican y ponen el sentido de urgencia el sentido de urgencia que han definido estas tres organizaciones juntas para dar a la solución que ha hecho evidente que ha desnudado la pandemia como decían cada uno de ellos hemos tenido en el chat bastante actividad muchas preguntas sobre principalmente sobre la sostenibilidad en el largo plazo de las iniciativas que estamos realizando las tres organizaciones cada una dentro de sus programas y también dentro de lo que ha sido este esta asociación estratégica esta alianza estratégica y quiero decirles que como lo manifesté al inicio las tres organizaciones parten de un supuesto muy importante que es la sostenibilidad de los servicios sin duda alguna nuestra intención ha sido responder a una urgencia inmediata el proveer servicios de agua acceso a más de ochocientas familias sin embargo nuestra alianza es de largo plazo y consideramos que un pilar importante pero no solamente como un pilar programático desde desde organizaciones de la sociedad civil sino como un valor un valor compartido que nos ha unido que es el enfoque de sostenibilidad para lograr lo que todos quieren que es el nivel del servicio yo siempre digo y aclaro a las muchas de las preguntas que hacían ustedes en el chat una cosa es el acceso a agua el acceso es un primer peldaño estimados amigos y colegas lo que más cuesta lo que más requiere de recursos lo que más requiere de enfoque son los peldaños de construir el nivel del servicio veinticuatro siete tres seis cinco de tal manera que una familia rural o del periurbano tenga el mismo nivel de servicios que tenemos en las ciudades y ese esfuerzo no solamente es de infraestructura es un esfuerzo que tiene que ver también con la sostenibilidad y el anclaje en los aliados de la política pública del estado del estado a nivel nacional del estado a nivel departamental en bolivia y el estado a nivel municipal y por eso nuestro colega alberto también mencionaba la importancia de la creación de oficinas municipales la institucionalidad del sector público del estado a nivel local sin duda alguna desde la experiencia de fh por ejemplo hemos aprendido mucho cómo se integra no solamente el acceso al nivel de servicio agua pero también las necesidades de sobrevivencia de seguridad alimentaria del acceso a cómo el acceso a agua riego provee los otros elementos que también cubren otros ODS es el ODS 3 de salud y el ODS 2 por ejemplo nosotros creemos fundamentalmente que el ODS 6 es un ODS ancla es un ODS ancla que sin avanzar en el ODS 6 no vamos a poder avanzar en ODS como son el 2 el 3 inclusive el 11 que es el de ciudades sostenibles por eso es que las respuestas y las preguntas y los aportes que hacen en el chat atienden y apuntan a proveerles más información sobre eso estoy viendo si hay alguna otra consulta que se me ha que se me ha ido de los amigos que participan siempre hay una pregunta que nos decían aquí ¿cómo logran la sostenibilidad si estamos hablando de aportes de ONGs básicamente y quiero decirles que en el largo plazo nosotros trabajamos un un proyecto de cofinanciamiento con los municipios no es solamente las tres organizaciones que financian estos proyectos ese es uno de los objetivos de la campaña Bolivia con Agua pero además trabajamos con los municipios para lograr aportes del propio municipio amigos en el largo plazo si el estado no hace una adecuada inversión en infraestructura en agua y saneamiento no va a haber sostenibilidad es la política pública la que hace posible en el largo plazo y trabajamos con los municipios no solamente para que ellos cofinancien los proyectos de infraestructura en un inicio también las comunidades con sus aportes de mano de obra y también en dinero los micromedidores los micromedidores en áreas rurales y temas urbanos es un tema importante no solamente por la sostenibilidad operación mantenimiento reemplazo de un sistema de agua sino también sino también un gran un gran elemento que lo hemos venido identificando en la medida que el que el el cambio climático avanza es como decía Sara la falta de protección de fuentes de agua la gestión integral de recursos de agua la gestión el agua es usado no solamente por familias es usado por el sector agrícola y otras operaciones y otras actividades económicas por lo tanto anclar el financiamiento en una oficina municipal con una visión de integración económica es fundamental y eso hace la sostenibilidad esta parte responde a la pregunta de si es solamente las ONGs que financian no solamente sería imposible pensar en sostenibilidad si solamente este consorcio esta alianza busca solucionar los problemas de largo plazo yo creo que con eso yo creo que con eso hemos respondido gran parte gran parte de las preguntas que han hecho los colegas Marcio gracias Daniel también estaba revisando las preguntas la mayoría están son inquietudes respecto a la sostenibilidad que has ampliado bastante la información la relación con municipios que es vital por supuesto para esta sostenibilidad el entrenamiento como socios a los del municipio porque finalmente el municipio es el actor real en esa comunidad junto a la comunidad nosotros solo somos colaboradores de paso que estamos por allá y son ellos los que tienen que tomar y asumir responsabilidades y obligaciones sobre esto Sara y Alberto no sé si ya el tiempo se está terminando no sé si quieren comentar algo más ya para cesar esta sesión nada más lo que yo ponía también en el chat creo que entre las tres instituciones nuestro valor agregado además de los más de 100 años de trabajo en el país es nuestra complementaridad de enfoque el enfoque agua más vivienda más sostenibilidad de los sistemas de generadores de agua y sostenibilidad de la inversión pública a través del fortalecimiento de la gestión institucional municipal entonces recalcar nada más de eso creo que estamos haciendo un equipo excelente para responder a muy largo plazo a esta problemática del acceso al agua en Bolivia sí de mi parte resaltar que este enfoque de aportar al cumplimiento del ODS 6 desde el ámbito municipal creemos que es muy efectivo y muy importante porque primero va a focalizar y trabaja de manera muy insistente en las áreas que habitualmente no reciben tanta atención del estado en general por tanto esto sí es determinante para que el ODS 6 en un municipio cualquiera pueda hacer una muestra de que es algo realizado y la suma de varios municipios desde luego que irá a potenciar este cumplimiento sin embargo como ONG no podemos ir de municipio en municipio es imposible y también tenemos nosotros un trabajo de escala demostrado de que esto es posible que sí lo es que un municipio se puede lograr que todas las familias cuenten con agua y saneamiento desde luego es un trabajo de varios años 5 o 7 años por lo menos pero que es posible y esa es la unidad política administrativa del estado la más razonable para poder abordar el gobierno municipal porque está muy cerca de las comunidades y conoce plenamente sus necesidades ese es el comentario que quería hacer muchas gracias gracias Alberto y ya para ir cerrando la sesión y agradecer a todos por su presencia por su tiempo por el interés que han tenido en esta temática yo quiero aprovechar estos últimos minutos para hacer un comercial es un comercial sobre el consorcio y por qué este consorcio yo creo que otro de los temas que podría ser muy rescatable en esta sesión es el transmitir la experiencia nuestra como consorcio para muchas otras organizaciones tal vez el mismo consorcio en otros países o en otras organizaciones fíjense que somos tres organizaciones con distintas formas de encarar el trabajo Water for People por supuesto especializada en sistemas de agua en acceso 100% al agua en todas las comunidades una fortaleza en los municipios etcétera etcétera Habitat con una fortaleza y mucha experiencia en soluciones habitacionales soluciones de saneamiento básico de baños ecológicos y toda una especialización en esto y nosotros FH Bolivia con una experiencia no solo también en sistemas de agua y saneamiento pero también en desarrollo integral de las comunidades a través de educación salud medios de vida agricultura etcétera etcétera la suma de esfuerzos la suma de conocimientos la suma de experiencias ha hecho que esto sea mucho más holístico mucho más integral eso yo creo que es algo muy descatable y quiero dejarlo sobre la mesa también para todos los oyentes que la fusión no solo es fusionar los recursos económicos sino también sumar la experiencia y todo lo que podemos hacer conjuntamente lo dejo sobre la mesa y quiero agradecerles otra vez de parte del consorcio de parte de todos los organizadores del foro a todos por su tiempo ha sido un gusto estar con ustedes y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga